En este momento tenemos una cifra de 3.921 niños trabajando. La idea de esta reunión es que dentro del marco del Comité Departamental de Erradicación del Trabajo Infantil pudiéramos capacitar a nuestros comisarios para que en cada municipio empiecen a identificar qué niños están trabajando o identificar si realmente en su municipio hay niños trabajando o no tenemos niños trabajando en algunos municipios. La idea es que hoy en la mañana hacemos una parte técnica y en la tarde haremos una parte práctica con un delegado que viene del Ministerio del Interior quien nos ayudará y nos dará todas las pautas para que empecemos a trabajar en estas bases de datos. Dado que no tenemos claras las cifras, que debemos revisar si son las cifras reales para empezar a trabajar de la mano porque nuestros niños no sigan trabajando en las calles del departamento. Nosotros venimos sensibilizando a los niños y abriéndolos unos espacios propicios para su edad para que ellos jueguen, se diviertan. Que hoy sea una jornada muy fructífera para todos y que nuestros comisarios se vayan para sus municipios con todas las herramientas para empezar a trabajar por la erradicación del trabajo infantil.